No importó la disminución del transporte, la lluvia ni el frío, unas mil personas de todas formas se congregaron en una marcha que comenzó en la plaza de Yulleo y donde mediante avanzaban hacia el centro de San Antonio iban sumando adherentes para tras recorrer Centenario volver al inicio, sin disminuir el número y desarrollándose pacíficamente. Todo eso en el marco del paro nacional convocado por la CUT por estas 48 horas, donde en esta primera jornada destacaron las demandas en materia educacional, siempre en un ambiente artístico y cultural donde al son de los tambores, centenares de personas de diferentes agrupaciones, sindicatos o solo ciudadanos salieron a manifestar. A pesar del clima, de este clima que nos mandaron, está muy bien y muy alegre como ustedes ven. Esperábamos una convocatoria mucho menor, pero aquí como nos ven todos contentos, haciendo algo diferente, no solo estamos gastando las olas como se hacía antes, ahora estamos buscando lo que es más cultura y hacer algo más divertido para que venga toda la familia. Porque yo tengo mis cuatro hijos estudiando, tengo mi hijo en Venezuela, no tuve plata para la que en Chile, tengo mi hijo estudiando en Araucana, un técnico, pago 60 mil pesos mensuales y gano 80, el por eso estoy aquí hoy día, porque es injusto que nosotros los chilenos paguemos cuando los políticos estudiaron a cero costo, con plata de todos nosotros los chilenos. A esta movilización también se plegaron los trabajadores portuarios del sector de Espigón, quienes se han sumado a estas 48 horas de paralización. Bueno, la verdad es que nosotros no hemos adherido a todos los llamados, hemos apoyado a los jóvenes todas las veces que se nos ha solicitado, y bueno, esta vez no podíamos dejar de estar. Hoy día nosotros no estamos porque este sea un llamado a la CUP, estamos porque vamos a estar por todos los reclamos que esté haciendo la ciudadanía en el país. Los pescadores de Puertecito quisieron también estar presentes, y aunque esta primera jornada tuvo baja acogida de parte de sus compañeros, esperan que este jueves se sumen muchos o más apelando a que la situación principalmente en educación nos afecta a todos. Lamentablemente la convocatoria nos fue muy alta, no sé, lamento la poca convicción de nuestros compañeros, porque ellos también tienen hijos, tienen nietos que están estudiando, y nos afecta a todos esta problemática que están planteando los estudiantes. Estas 48 horas de paralización han sumado a gran parte de los servicios del sector público de San Antonio, como también al municipio local y los funcionarios de Algarrobo, El Tao y El Quisco. Los trabajadores de la salud y los profesores también marcaron presencia en esta multitudinaria marcha. Somos ciudadanos de este país, por lo tanto estamos viendo todos los problemas que existen, así que nos sumamos a ellos, aparte de los problemas locales que tenemos como salud propiamente tal. Bueno, nosotros estamos en apoyo a los estudiantes y el fin del lucro y una educación de Estado, que el Estado sea garante de la educación de este país, terminar con el lucro, esos son nuestros objetivos, un plebiscito ahora, reforma constitucional, este país puede hacerlo, así que el gobierno tiene que escuchar a los trabajadores, tiene que escuchar a los profesores, tiene que escuchar a los estudiantes. Las movilizaciones y la paralización continuarán este jueves y se espera el cierre de estas con una marcha y un gran acto de clausura al que convoca la CUT, esperando además una adhesión ciudadana mucho mayor a la de esta primera jornada, en la cual deberían mejorar las condiciones climáticas. Este miércoles, así, fue marcado por una exitosa manifestación multitudinaria y totalmente pacífica.